Música Se viene una nueva edición del Rally Latinoamericano de Innovación y por supuesto, como ya es costumbre, la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad va a estar participando, así que todos los detalles los tenemos en esta entrevista en la tarde de UNIRRIO TV junto a David De Jong que ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, David es secretario de posgrado de la Facultad de Ingeniería, él participa representando justamente los equipos de estudiantes. ¿Cuándo va a ser específicamente esta edición 2019? Bueno, la edición comienza el día 4 y continúa hasta el día 5, sería viernes 4 de octubre y sábado 5, son 28 horas continuas de competencia. Sin embargo, bueno, las inscripciones y la conformación de equipo tienen lugar unas horas antes. Para quienes no conocen esta competencia internacional, contanos un poco de las características, cómo es esto de que en solo 28 horas se da esta competencia. Bueno, un poco los objetivos de la competencia es fomentar la creatividad, la innovación y el espíritu de competencia en los distintos grupos universitarios. Por lo tanto, la dinámica de la competencia es que te presentan un desafío, una serie de desafíos, si el equipo puede, se conforme en función de ese desafío. Uno tiene una cierta cantidad de inscriptos y uno puede armar los equipos en función del desafío que se elija. Después les comento un poquito cómo es la dinámica de la conformación de equipos, pero desde que se selecciona la actividad, que el desafío que se va a resolver, tiene 28 horas para resolverlo y presentan una serie de documentos como una cuestión que tenga que ver con la factibilidad de llevarlo a cabo, con la cuestión ecológica de la solución propuesta y terminan definiéndolo con un video pitch, se llama un video de lanzamiento, que no dura más de tres minutos y ese es el evaluable, el documento evaluable. Estos desafíos realmente representan problemáticas reales de todos los ámbitos, ¿es así? Exactamente. Tienen entidades gubernamentales, universidades que no participan, las universidades que participan están vetadas de proponer desafíos, pero básicamente es una colección de desafíos a nivel internacional de las distintas universidades, gobiernos, ONG, que detectan problemáticas y proponen como un desafío a la comunidad que lo resuelva, como una forma de vincular a los estudiantes y a los profesores, a los investigadores, con la problemática cotidiana de cada ciudad. Así que es muy motivador por ese lado, que se termine resolviendo no una cuestión abstracta, sino un desafío real. ¿Y esto pueden solucionarlo únicamente estudiantes de ingeniería o cómo se conforman los equipos? No, justamente, el RARI está propuesto para que siempre la unidad académica que se postule sea una unidad académica de ingeniería, los equipos pueden estar conformados de entre 4 y 10 participantes, mínimo 4, dentro de los cuales 2 al menos deben ser estudiantes de ingeniería, pero el resto pueden ser estudiantes de otras carreras, de otros claustros, puede haber un docente, un investigador, un egresado, puede haber no docentes, puede haber estudiantes de colegios secundarios que pueden ir en carácter de veedores. Todo esto busca que haya un vínculo con la investigación, un vínculo con la comunidad, un vínculo con la parte de extensión, un vínculo con los colegios secundarios, para que en conjunto se pueda llegar a una solución. Y es muy interesante nosotros este año, además de gestionarlo nosotros como Facultad de Ingeniería, propusimos con Pedro Ducanto y Marco Targueta de la Unidad de Vinculación Tecnológica y la Secretaría de Extensión del Rectorado, para proponer que sea una actividad que también se lleve a cabo y se promueva a nivel universidad, de forma a facilitar la interdisciplinaridad. Así que invitamos a todos los estudiantes de las distintas carreras que la solución que se propone va a tener un aspecto humano, un aspecto económico, un aspecto ecológico, un aspecto ingenieril. Todas las visiones son enriquecedoras. Justamente eso te iba a consultar, David, porque uno piensa en una primera instancia que está dirigido a estudiantes y de repente toda la comunidad universitaria puede participar. ¿Cómo se hace esta invitación para que llegue a todo el mundo y cómo la persona que se entera y que está interesada llega a la facultad para inscribirse? Bueno, nosotros este año hablamos con la Unidad de Vinculación Tecnológica y vamos a estar comenzando una campaña de difusión a través de las redes sociales, a través de los correos. Vamos a invitar a los profes, y los profes tienen profes de otras facultades. Y va a ser un correo institucional o una comunicación institucional del lado de la facultad, pero también de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Nosotros abrimos un formulario web que vamos a tratar de que llegue a la comunidad a través de un enlace para que los estudiantes interesados, los docentes, los no docentes, que se quieran escribir, completen ese formulario donde se va a armar, por más que no tengan un equipo conformado, nosotros vamos a relevar la información, la cantidad de interesados, y después vamos a proponer una reunión y un pequeño taller para hacer como un mini entrenamiento de lo que sería la dinámica a cargo de Marco Targueta, que se ofreció tan gentilmente a llevar adelante. Él lleva mucho adelante la cuestión esta de emprendedorismo y de innovación desde su secretaría. Y nosotros las experiencias previas indicaron que ese taller fue muy valioso, le sirvió mucho a los chicos, entonces nosotros queríamos invitarlos cuando se inscriban, por más que no tengan un equipo, después nosotros contactaríamos individualmente a cada uno para ayudarlos a contactarse entre ellos y que conformen el equipo. Bien. Hace cuántos años que desde la Facultad de Ingeniería están participando y cómo hemos visto las ediciones anteriores, con qué desafíos se enfrentan los equipos que participan, obviamente, porque ya con el solo hecho de que sean solamente 28 horas para tomar el desafío, para pensar una solución, para elaborar las respuestas, es como que te plantea un poco de miedo, ¿no? Sí, sí, sí. No, requiere cierta organización y el taller, al que lo vamos a invitar a todos los que estén interesados y a los que no también, porque es un taller que se utiliza muchísimo también en la dinámica de las empresas para resolver alguna situación. Es una actividad que está tomada del círculo empresarial, actividades que proponen las empresas como una actividad de integración dentro de las empresas. Entonces, la resolución y la presentación de un canvas que se llama el nombre del entregable, es una herramienta que trasciende el rally. Entonces, cualquiera que esté interesado, por más que no del rally, tomar un curso de esto, un seminario, es muy interesante. Pero volviendo a la pregunta, ese taller o esa forma te ayuda mucho la organización y comienzan los chicos a dividirse tareas. generalmente se busca como el entregable, es un video. Alguien se encarga de aprender cómo usar, no profesionalmente, pero sí tener ciertos conocimientos que le permita armar un videíto corto de tres minutos, armar un guión. Nosotros el año pasado hicimos un taller, contactamos con la gente de Unirío, que nos dio también un taller de cómo usar herramientas básicas para armar un guión de un video y armar una, con una herramienta de software, armar un video. Lo importante después es que se saquen ese miedo de que el video es lo más importante. No hace falta ser Steven Spielberg para hacer un video, simplemente la información volcada ahí es lo más importante. Y eso ayuda mucho manejar esta herramienta de canvas que vamos a tratar también de coordinar con la unidad de vinculación tecnológica para que los interesados puedan tomar ese curso y participar con éxito en el taller. ¿Cómo ha sido el rendimiento de los años anteriores de nuestra Universidad de Río Cuarto en comparación con toda Latinoamérica? Porque van a participar varios países. Bueno, la conformación es, la dinámica del rally es, cada unidad académica puede presentar la cantidad de equipos que pueda lograr con estas restricciones de cantidad mínima. Aquellas unidades académicas que logren más de cuatro equipos compiten entre sí y tienen un ganador a nivel universidad. El ganador a nivel universidad compite a nivel argentina y el ganador a nivel argentina compite a nivel latinoamérica. Todo esto se va obteniendo datos de evaluación en el mismo día. O sea que para el domingo 6 ya habría resultados. Bien. El año pasado nosotros nos conformamos, hubo años que conformamos dos, el año pasado armamos un equipo grande y aquellas unidades académicas que no conforman cuatro equipos compiten todas con una unidad académica, vendría a ser con un grupo, un equipo de todas las unidades académicas en las mismas condiciones que no lograron al menos los cuatro equipos. Y el año pasado el equipo de la Facultad de Ingeniería ganó esa sede compuesta por muchos equipos. Así que llegó a la competencia a nivel nacional, después no ganó a nivel nacional, pero tenían una solución muy interesante. Los chicos estaban muy contentos con el resultado que obtuvieron. Al principio ellos estaban como dudosos de lograr el objetivo. Cuando llegaron a las 12 del mediodía del otro día con el video hecho, estaban muy orgullosos del resultado, estaban contentos. Y hay premios, por supuesto, para los ganadores. Hay premios. La entidad organizadora organiza premios que generalmente son viajes a lugares científicos o a pueblos tecnológicos a nivel latinoamericano. Nosotros como facultad también estamos pensando en poner un premio de un viaje dependiendo del perfil del ganador de la sede local a qué polo tecnológico nacional los invitaríamos a si ellos están en contacto con la gente que está trabajando en el área de interés de ellos. La verdad que es interesante para todos los que quieran participar más allá de los estudiantes. ¿Y desde dónde surge esta iniciativa de nuclear a toda Latinoamérica? Porque son muchos países los que participan. Argentina, Colombia, Chile. Estuve leyendo. Hay una página web, por supuesto, para todos los que quieren buscar información. ¿Quién lo organiza y cómo hacen esto de reunir a toda Latinoamérica en una misma competencia? Bueno, hay una sede que se llama ACIBEI, que es una asociación de distintas... como que nuclea... a nivel argentina, CONFEDI nuclea las distintas carreras de ingeniería. Y a nivel latinoamericano hay una entidad que es ACIBEI, que nuclea las distintas pares de CONFEDI a nivel latinoamericano. Y ellos están trabajando fuertemente en vincular a las carreras de ingeniería, tratar de correrlas del eje del mero aprendizaje académico de los temas y tratar de fomentar que el estudiante tenga ciertas competencias que no se aprenden leyendo un libro. Competencias de comunicación, competencias de trabajo en equipo, de liderazgo. Y bueno, tomaron estas experiencias, que también se ven que las mismas empresas norteamericanas y después en Francia también se comenzó a usar. Empezaron a ver que esta metodología les ayudaba a conformar grupos, a detectar quiénes eran fuertes comunicadores, quiénes eran fuertes líderes. Entonces, tomaron esa, lo adaptaron al ámbito académico y así surgió hace ya, yo creo que hace más de ocho años que están. Nosotros estamos participando en la quinta, vendría a ser este año la quinta participación. Como facultad desconozco si hace mucho más que están trabajando a nivel latinoamericano. Pero bueno, un poco es tratar de fomentar que esto se trascienda la coyuntura local y que sea una política a nivel universidad. Y también es una política que se comparte desde la Facultad de Ingeniería porque se persigue el mismo objetivo siempre que el alumno o el estudiante no quede en las aulas, sino que salga, que conozca empresas, que interactúe con el mundo laboral antes de recibirse. Exactamente. Nosotros, desde la Facultad, hace tiempo que trabajamos con esa, con esa idea. En octubre también vamos a tener un evento que es la Semana de Ingeniería, en donde nosotros le mostramos al estudiante de nuestras carreras, va a haber un día destinado a la investigación, le vamos a mostrar qué es lo que se hace a nivel facultad en el rol de investigador, por si despertamos vocación investigadora en ciertos estudiantes que quieran y que sepan cuál es el futuro que les espera como investigadores, qué es lo que podrían hacer aquí, qué es lo que podrían hacer a nivel nacional e internacional, becas, financiación. Otro día se lo vamos a destinar a la vinculación con el medio, que es una, lo lleva adelante Martín Kunuch, secretario de vinculación de nuestra Facultad, que es la jornada con graduados que le llamamos nosotros, que la absorbimos en esta Semana de Ingeniería, en donde el mismo estudiante puede ver también el perfil y ponerse en contacto con los graduados de nuestra Facultad que se encuentran desempeñándose en relación de dependencia o con emprendimientos propios. Y después días temáticos donde vamos a tratar cuestiones como el cooperativismo o como el emprendedurismo, donde vamos a mostrarles casos de sus egresados, gente que como ellos que años atrás estaban en la situación que se encuentran ellos y hoy se desempeñan en el ámbito profesional, como para que el estudiante no se quede con la, me graduó y voy a trabajar en una empresa, sino que tienen distintas opciones y todas están bien de acuerdo a su perfil y a sus ganas de trabajar. Bueno, muchas gracias por la invitación entonces. Los vamos a tener en cuenta si les mostramos la Semana de Ingeniería. Bárbaro. De esta manera entonces pasaba a David De Jong, secretario de posgrado de la Facultad de Ingeniería, para invitar a todos los televidentes, todos los integrantes de la comunidad universitaria que quieran participar en este nuevo Rally Latinoamericano de Innovación. Será los días 4 y 5 de octubre, los interesados se llegan a esta facultad. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!